¡Estoy listado! ¡Hey! ¡Hola chicos! ¡No pensamos que no estamos aquí nuevo en Minecraft! ¡Salud a Tiago! ¡Hola! Bueno, hoy vamos a estar acá con Kitty. No sé dónde está, eh. ¡Ata tuyo! ¿Y qué pasa con los días? ¡Ah! ¡Mira, mira, mira a Tiago! He perdido de hacerle esto. Una cosa más. ¿Estás notando algo diferente? ¡Estoy listado y mi falda se cambió de lugar! ¡No! ¡No tienes la espalda! ¡Mira, mira, mira, mira a Tiago! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¿Están grabando? ¡Sí! ¡Mira lo que tengo en la mano, Tiago, eh! ¡No, no, no! ¡Vos me estás queriendo del juego! ¡Mírame! ¡Eh! ¡Voy a encontrar! ¡No pide la espalda! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No encantemos! ¡Eh! ¡Puedo encontrar! ¡Ahora, quiero ver qué tiene! ¡Derribar! ¡Afilado! ¡No, no, no! ¡Afilado uno! ¡Pam! ¡A toque! ¡Listo! ¡Miren, chicos, lo que tiene Tiago ahora, eh! ¡Ah, sí! ¡Ay, mira, mira! ¡Mira lo que tiene Tiago! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Miren, miren! ¡Una espada y algo encantada! ¡Y cómo afilarlo! ¡Ven, ven, 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 Tiago, 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 Tiago! ¡Sí! ¿Sabes qué tengo que hacer ahora? ¿Qué? ¡Una cosa muy importante! ¡Vení, vení! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Hola! ¿Cómo me puedo usar el arco? ¡Un aplauso para la Vicky! ¿En serio? ¿Por qué? ¿Tenés hierro? ¡Un aplauso para Tiago! ¿Se aprieta hierro? ¡Un aplauso para Lolo! ¡Un aplauso para Lolo! ¡Un aplauso para Tiago! ¡Un aplauso para La Vicky! ¡Un aplauso para... ¡Tero! ¡La Vicky! ¡Tero! ¡Una vez, no te lleno! ¡Un aplauso para Tiago! ¡Un aplauso! ¡No! 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 Un aplauso para el osito. ¡No me lo quiere hacer! ¿Listo? Bien. Ahora sí, mira, mira, mira. Estamos iguales. Hola. Mira, 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 mira. ¡Apuntó al lejos! Ven, ven, persigueme, persigueme, persigueme. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cinco, dos, tres, cuatro. ¡Zipi, dipi! En el tercer episodio, ¿eh? Sí, estamos locos. Sí, no tengo nada. ¿Qué es ese palo? Rosado. ¿Qué palo rosado? ¡Ah, es una flecha! ¡Se pasó de largo! ¡Tienes que quedarte acá! ¡Vamos al lejos, Thiago! ¡No, yo no voy a ir, yo no voy a ir. Protégilo, protégilo. ¿Sabes por qué no quiero ir? A ver, no hay un coso de invisibles ahí, a ver. A ver, ven, ven. ¿Sabes por qué no puedo? ¡Sato de lele! Está re buena visión, carvite. Sí. Porque yo ni de con eso puedo hacer regalos. ¡Apuntó! No, te voy a hacer así como yo tengo. Espera. ¡Apuntó, sí, me mataron! No me quedo así, como las pancitas, pero así. ¡Te mataron! ¡Dame una en mi chica! ¡Aguate! ¿De verdad te mataron? Sí. Ahora te voy a, ahora vas a ver cómo te queda. ¡Aguate! ¡Dame otra! ¡Me hago mal! Espera, no me maté. Y por si acaso, por si acaso, a ver, salí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El Lender! No, no, con cuidado. No te toques. No, no, no. Estoy, voy a ir con vos, Tiago. Solo que necesitaba una espadita. Si no te gusta, te lo desarmo, pero espera. Ay, pero, por si acaso ponés el puro de generación. Tiago, si no te gusta, te lo desarmo. Me caí en la lava, me caí en la lava. Por suerte, tenés mantenido el inventario, ¿cierto? Pero, ¿qué hace acá adentro? Te queda linda. Es como las trenzas. ¿Te gusta? Uy, yo te voy a hacer un puerte. A ver, a ver. ¡Debes hacer ganamientos! ¡Vamos! ¡Ahora sí, voy, Tiago! ¡Voy, Tiago! Un puerte para no caerme en la lava. Complicado, ¿no? No, porque todavía agacharlo. ¡Yo me tiro! ¡Bien! ¡No! Muerto. Edi, no pierdo las cosas. No, no, paren las cosas. ¡Ay, qué apetí! ¡No! ¡Saliste del mundo! ¡Ay! Sí, pero no pierdo las cosas. No. Entra de nuevo, ¿eh? ¡No! ¡Tiene eficiencia, mi pico de diamante! ¡Tiene eficiencia! ¡Mirá lo rápido que hago, eh! ¡Mirá lo que... Espera, no me voy a preguntar antes. ¡Ahora! ¡Nulo! Pero mirá lo rápido que saco, mirá. ¡Ahora te voy a hacer una cosa! ¡Pero no viste que se va a correr rápido! Sí, pero ahora te voy a hacer una cosa y te va a gustar. A ver, a ver. ¡Te va a supercata! Bueno, vamos a ver, ¿eh? ¡Epa! ¡Epa! ¿Quién? 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 ¿Qué? No te cedé, ¿eh? No me mines. No hagas tapas. ¡Epa! 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 Botas de diamantes no sé para qué, ¿eh? ¡Botas de diamantes se hizo! ¿En serio? ¡Sí! Y voy a pedir un de celos. A ver, a ver, a ver. Yo pedí 15 diamantes ¿qué le vas a dar? ¡Nada! ¡La pala de hierro no le nada! No te va a dar nada. Solo una de hierro. ¿Por qué no hagas una de diamantes? Solo una de, ¿y me...? ¿Qué te puede dar? A ver, a ver, aquí quiero ver qué te da... Eh... 15 de hierro te puede dar. ¿Y... diamantes? No, se está dando un diamante. ¿Qué le pís? ¡Diamante! ¿Y se le diste un diamante o para qué necesita más diamante? Yo te voy a dar un diamante de nuevo. ¡Vete, diamante! ¡No, se le diste un diamante! ¡Ay, voy a darlo! ¡No, yo lo agarré, yo lo agarré, yo lo agarré! ¡No! ¡No! ¡Esas son mis cosas! ¡Las cosas que le di yo! Bueno, lo voy a tener que dar de nuevo. ¡No agarré nada, eh! ¡Diamantes! ¡Pido 15 diamantes! Yo prendí... ¡Un diamante, por favor! ¡15 diamantes! ¡Y se le diste un diamante! ¿Cómo que es que te dé 15? ¡Una espada! ¡No, no! ¿Sabes que le puedes pedir? ¿Qué? ¿Le puedes pedir una espada de diamantes? ¡Sí, voy a pedirle una espada de diamantes! ¡Bien! ¡No, vamos a seguirle a leer! ¡Nunca vamos a seguirle a leer! ¡Ah, pero me la das a mí, por favor! ¡Y de Cantala! No, no, en Cantala ya no lo podés pedir. ¡Una espada de diamantes! ¡Espalda! ¡Espalda! Yo no me voy a ir al Nether, ¿sabes por qué? ¡Yo sí, porque yo soy... ¡Ukla! Yo porque no tengo espada, por eso creo que no me voy a ir. Yo porque sí tengo espada. ¡Espalda! Estás tan emocionado por el Nether, ¿no? ¡No! Porque voy a mezclar a todos los hielos. ¡Ahí, Lele! ¡Tío, me ganó! Bueno, bueno, matalo vos. ¡Bien! ¡Y se pone suerte! ¡Ah, me mató! ¡Ok, Kejo! ¡Amigo! ¡No! ¡Mi amigo especial! ¡La taza sin final! ¡Ahí a la verdad! ¡¿Qué hago? ¡Ándale del sí o sí! ¡Por qué no me voy a aburrir! ¡Yo sí o sí! ¡Voy a pegar todos los hielos! ¡El muro! ¡Hola! ¡Ok, Kejo! ¡¿Qué te pasa, La Patra?! ¡Mi amigo especial! ¡Me corté con el... ¡En la columna! ¡Dale! ¡En el puerto voy a ir! ¡Me juego! ¡Te hago! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¿Por qué? ¡Por qué hay un cofre, por eso! ¿En serio? ¡Sí! ¡Por Dios, que te estoy diciendo que vuelvas! ¡Este es mi amigo! ¡Ah! Voy a agarrar tu espada de diamante. ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Yo no puedo agarrar a mi cosa! ¡Ya sé! ¡No le voy a agarrar! ¡No le voy a agarrar! ¡No le voy a agarrar a mi amigo! ¡Está al lado! ¡Yo solo voy a agarrar mis 15 diamantes! ¡Yo voy a agarrar a mi espada! ¡Ah, Tiago! ¡Te digo algo! ¿Sabes qué? Si vos te portas mal con tu compañero A ver si te puede traer carbón, ¿eh? ¡Solo carbón! ¿Cómo te portaste mal? ¡Quisto! ¡No, no quites nada! ¡No quites nada! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Vos ya tenés tu espada de diamante? ¡No me la cogí! ¡Qué tonto! ¡Me puse el picante y la puedo encantar! ¡Epa! ¡Ya te querés encantar, ¿eh? ¡Sí! ¡Ale está! ¡A mí te encantó! ¡Ale está! ¡Ahí la agarró su aparato! ¡Me puedo hacer tres mis encantamientos! ¡Inhalte! ¡Ahí la agarró su aparato! ¡Uy la agarró su aparato! ¡Uy la agarró su aparato! ¡Mi la agarró su aparato! Gracias. ¡Eh! ¡Mi cubeta! ¡Eh! Tomá. Te ajusto. Pero Tiago, mírame. Yo te ajusté. Pero mírame. Estoy chetado, ¿no? Sí. Y me voy a la mesa. ¿Qué mesa? Me encanta el nieto. ¡Ah! ¿Para se puede cantar? ¡Eh! Ese quiere dar la vez de cantar nieto. Es para allá. ¡No tengo! Me falta un nivel. ¡Ya! No me pones bien. No me pones bien. Ya. ¿Ya? Sí. Con esta uveja y esa vaca. Bien. Yo voy acá a cantar mis botas. Bien. Voy a decorar el cofre. Me quedé cargando. Y con mi cargador para que se rompa mi cargador. Bien, chicos. Yo estoy acá decorando el pozo de los liceos. Yo estoy acá decorando el pozo de los liceos. Yo estoy acá decorando el pozo de los liceos. ¿Y por qué son violetas? ¿Por qué usas violetas? ¿Por qué usas violetas? ¿Por qué hacer más liceos? Sí. No solo es decoración para el pozo. Puse hace noche y está lloviendo y a mí no me gusta la lluvia. ¿No te gusta la lluvia como Vicky? A Vicky tampoco no le gusta la lluvia. Sí. Y también otra persona. ¿Vale? Justo llegó para... Tengo dos niveles, pero la lluvia. ¿Dos niveles? Sí, puedo descartar. Odio todo. ¡Ah! ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? Yo colquedé. ¡Miro! 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 Vamos. Listo. Escatando... ¡A tuque! Bueno, pero al menos nuestra... Bueno, vamos a dormir. ¡Soy cheto! ¡Es más cheto el look! ¡Es barrio! No, mírame, mírame. Yo estoy más cheto que vos. Sí, te... Perfecto. Es lo único que tenés. No, también las tengo las botas. Sí, yo también. Pero ven, ven, ven. Persígueme, tío. Vamos a ir a casa, a casa, a casa. Ok, vine a la casa. Espera, voy a hacer una cosa. Voy a hacer... No me cierres. Espera, quiero hacer una cosa. No... Una cosa. ¿No sabes? No. 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 No... No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. Es mi sonno. De mi. Pero... ¿Qué tal si con los demonios... Vamos a ir. Espera. Pregunto Tiago Uno Te voy a dibujar Tomá Tomá Esperá Gracias, 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 gracias Pero es un buen compañero, eh ¿Me haces un casco al menos también? Ese es un casco ¿Y hierro? Sí ¿Me lo das? ¡Acá te ves! ¡No! ¡Tiro unos de hierro! ¡Dolo! ¡Dolo! Bueno, gracias, gracias Bien, nos estamos chetando Y panteno Vamos a dormir, Tiago Tiene que ir a dormir, eh ¡Ah! ¡Túnele, túnele! Yo voy a pedir algo al pozo de los deseos, Tiago Bueno Ahora sí, pido 15 diamantitos Yo también Más 10 de hierro No, 10 de hierro no puedo, ya ¡Ah! ¡Tiago, un esqueleto! ¡Ay, yo lo mato! ¡Ah! Yo lo mato, yo lo mato ¡Ay! ¡No mates a mi amigo! ¡No, no, no! ¡Pégale! ¡Vamos a casa! ¡Ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a casa! ¡Tiene una paleta! ¡La paleta que aquí vive! ¡No, es una flecha en realidad! ¡No es una paleta! ¡Ven, ven! ¡Espera! ¡Uh! ¡Ey, Tiago! Yo puse mi hierro acá también Así que Yo también Ahora puedo hacer un peto ¡Ven! ¡No! ¡Va! ¡Uh! ¡Qué cheto! ¡Estamos chetos! ¿No estás cheto? ¡Sí! ¡Estamos chetos! ¡Sí! ¡Somos chetos! ¡Córrense el diálogo que tengo que cerrar la puerta! ¡Yo me voy a hacer una pala! ¡Suscríbete! ¡Voy a pedirle un raro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No! ¡No que no explote! ¡Lo ha fuerte! ¡Oh, qué suena que no le explotó, eh! ¡No, Escríbete! ¡Voy a explotar! ¡Tiego, Diego! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a hacer explotar el Creeper! ¡Vivo, vivo! ¡Viva, proti! ¡No, pero rompiste toda la aldea! ¡Así que ven a la... ¡Ven a casa! ¡Ven a casa! ¡Ven a casa! ¡Voy a la casa! ¡Proti, viva la aldea! ¡Viste! ¡Sos valientes! ¡Viva la aldea! 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 ¡Chau, chicos! ¡Ja, ese sí, hola, chicos! ¡Qué triste, Daniel! Tiago, mirá que acá no me veo, ¿eh? Acá no me veo yo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el episodio de hoy con Tiago de nuevo. No, Tiago, me encanta la serie con vos, pero... ¡Estamos chetos! ¡Estamos los chetados! ¡Estamos re contra chetados para ir mañana al Nether! ¿No? ¡Epa! Mirá, mirá. ¿Te gusta la serie, Tiago? Me estás mintiendo, ¿eh? De ver... ¡No te escucho, eh! ¡No te escucho! ¡Más fuerte acá! ¡Más fuerte acá! ¡Bien! ¿Te gusta la serie, eh? Aunque la serie me está encantando mucho más que todo esto, ¿eh? Pero que también con Valentina sea una serie mejor que esta, que tenemos todo diamantito. Así que, bueno, chicos, espero que les haya encantado este episodio de hoy. Denle like, suscríbanse y no olviden de comentar. ¡Chau! Y bueno, chau, chau. ¡Y la meta de like es 15 likes! ¡15 likes! Así que, bueno, chau, chau.